el padre de selena abraham quintanilla reveló detalles del casting para la selección de la protagonista de la serie que netflix está produciendo sobre selena quintanilla los castings tuvieron lugar en ciudades diferentes siendo una postulante que se presentó en miami la que más se parecía a selena no contaba con experiencia en actuación por eso la seleccionada para el papel fue christian cerratos por lo que será la protagonista de la serie de selena sin embargo de todas las fotografías que le enviaron de candidatas a abraham quintanilla la que más le gustó fue la de christian cerratos aunque no era la más parecida a la fallecida cantante christian cerratos cuenta con una gran experiencia al participar en una decena de películas así como en varias series de televisión la serie que a diferencia del secreto de selena es autorizada por la familia se espera que la primera temporada comience este año esto fue todo por hoy déjanos un comentario más abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal